Todo no me quiere y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue, si ella se fue No me voy a abandonar Mi corazón, si ella se fue Si ella se fue, si ella se fue No me voy a abandonar Mi corazón, mi corazón Mi corazón, si ella se fue La noche loca no me importa Ya estoy bebiendo el dueño de este amor Te ha destrozado todo mi querer Y te ha volado de mi corazón No tengo amor Si no lo sé Te he perdido Te he perdido Te he perdido Mi corazón Te he perdido 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 ¡Sol! 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 ¡Arriba por los! ¡Sol! ¡Arriba por los! ¡Sol! ¡Arriba por los! ¡Sol! ¡Arriba por los!